Hola, soy Karla Jiménez y hoy vengo a mostrarte el paso a paso de tu producto Notrapel. El sistema multifuncional de alta tecnología Alchemy System repara la fibra capilar durante los procesos químicos. Se conforman de dos exclusivas e innovadoras fórmulas que actúan de manera separada en el cabello. Paso 1. Alchemist Keraplex. Regenera la estructura capilar minimizando los daños sufridos durante los procesos químicos. Mejora la estructura capilar que pudiera estar dañada antes del proceso químico y minimiza el daño de la misma durante el proceso actual. El paso 2. Alchemist Cuticle Perfector. Ayuda a perfeccionar y mantener los efectos del paso 1, devolviendo a la estructura capilar su apariencia rejuvenecida. Alchemy System se puede utilizar con cualquier marca dentro de los procesos químicos de decoloración, coloración permanente y alaciado permanente a base de trioglicolato de amonio. Lo puedes encontrar en dos presentaciones con 4 y 12 sobres de Alchemist Keraplex. Ambas incluyen su paso 2 de Alchemist Cuticle Perfector. Recuerda que como profesional siempre debes de realizar un diagnóstico del cabello previo a la aplicación y tener las herramientas necesarias. Valora la integridad del cabello para saber si es apto para un proceso químico o no. Nunca debes de someter a un nuevo proceso el cabello quebradizo, sumamente deteriorado o sobreprocesado. Si el cabello no resiste o notas alguna reacción, no debes de continuar con el proceso químico. Es muy sencillo. En uncio de plástico realiza tu mezcla de tinte permanente más revelador de color en crema de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Por cada tubo de tinte que contenga de 50 hasta 100 gramos, añade el contenido completo de un sobre de Alchemist Keraplex y mezcla. Es muy importante respetar las medidas exactas y recuerda que bajo ninguna circunstancia se puede aplicar el contenido de Alchemist Keraplex directamente al cabello. Aplica la mezcla conforme a la técnica deseada y una vez cumplido el tiempo de pose indicado por el fabricante del colorante, enjuaga el cabello con abundante agua y lava con champú. Retira el exceso de agua con una toalla y aplica el paso 2 de Alchemist Cuticul Perfector de acuerdo a el largo y abundancia del cabello. Da un ligero masaje y un tiempo de pose de 10 minutos. Terminado el tiempo de pose, enjuaga con abundante agua. El resultado será una fibra capilar reparada y visiblemente saludable. Con el uso de Alchemist System, aplicar tu tinte será como un tratamiento para el cabello, ya que notarás un cabello más sano y menos quebradizo. Será tu mejor aliado para proteger y restaurar la fibra capilar. El uso constante de Alchemist System en cada aplicación de tinte te podrá ayudar a regenerar un cabello maltratado. Notarás el color con mayor intensidad y duración. Es indispensable que se respeten las cantidades exactas para el uso de Alchemist System en la mezcla con el tinte permanente. Alchemist System siempre deberá ser aplicado en un proceso químico, por lo que solo es compatible con tintes permanentes. No debes mezclar con ningún otro tinte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!